Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene derecho de admisión. La aventura del hombre. La extensa y solitaria tierra patagónica, tan enorme y superior a toda medida humana, vuelve distinto a quien se acerca haciéndole sentir lo que el mapuche se llama caleo, cambio o transformación. Tal vez por eso, mientras navegamos hacia el oeste, donde los mapuches dicen que se encuentra la morada definitiva de las almas, sentimos que este rumbo se interna en el misterio. De la voz caleo, deriva caleoche, gente transformada, que para la mitología mapuche son los tripulantes fantasmas de la nave que viaja hacia el oeste, y por extensión, la nave misma. El término caleoche, identificado en el mito con el tema de la muerte y su enigma, se aplica también a algunas gaviotas que se alimentan de animales muertos, lo que se integra perfectamente en esa cosmogonía del viaje de las almas, que en mapuche son llamadas alhue. Los brujos o caleoche pueden aprovechar ese momento para apoderarse de ellas con fines maléficos, por lo que tanto el barco como sus tripulantes están rodeados de un halo terrorífico y todos evitan verlo. Sin embargo, todo hombre de mar sabe que en las solitarias noches australes hay sombras indescifrables y muchas veces cuando el viento arrecia sobre las aguas parece llevar voces extrañas. El amanecer, que disipa la noche y las leyendas, nos encontró navegando por el canal de Beagle, que sería el escenario constante de esta travesía. A medida que los días pasaron, creció el amor por esta tierra tan singular y misteriosa, mientras observábamos la maravillosa gradación de luz y colores, que por momentos borra la frontera entre el cielo y el agua. Así, nos internamos en esta nueva aventura, que nos llevó hasta el ámbito especial de los glaciares. En la República Argentina, solo existen glaciares sobre las porciones elevadas de la cordillera de los Andes, según el relieve y las condiciones climáticas. En la Tierra del Fuego, se encuentran glaciares de Valle y glaciares de Circo, en la Sierra de Valdivieso y en las cercanías de Ushuaia, hasta la Sierra de Alvear. Aunque la mayor concentración de hielo se ubica del lado chileno, especialmente en la cordillera Darwin. El tema del hielo y su distribución actual reviste una importancia crucial para el futuro de la Tierra, y excede largamente la idea de considerarlo como un problema limitado al ámbito de las especulaciones científicas. Si tenemos en cuenta que el volumen total de hielo en el mundo es de unos 35 millones de kilómetros cúbicos, y equivale al 98% del agua dulce del planeta, es fácil comprender su vital protagonismo como reservorio de agua para la humanidad. Sur. Olvidado paraíso terrenal. Reducto de silencio y paz. Cuna de mitos y aventuras. Con fin de sueños y desafíos. Reserva para el futuro de la humanidad. Hoy presentamos... Más allá del río grande. Locución, Luis Gariboti. Recopilación y guión, Marta Diana. Con vacinación, Jorge Sanders. Producción ejecutiva y realización, Eduardo Terrique. Navegando con buen tiempo, enfrentamos la primera etapa de nuestro viaje, planeado a fines del verano para evitar precipitaciones de niebla o granizo. Sabemos, sin embargo, que el cambiante clima austral puede pasar un día por las cuatro estaciones. El rumbo hacia Puerto Williams es opuesto al de los glaciares, pero el desvío resulta obligatorio para obtener el permiso de navegación en aguas chilenas. Las 35 millas que separan a Ushuaia de la isla Navarino, donde se encuentra la base militar de Puerto Williams, son cubiertas a una velocidad promedio de nueve nudos por el velero Calas, equipado con radar y otros adelantos técnicos muy importantes para afrontar el tipo de travesía que nos espera. La noche ha caído ya, cuando llegamos a este puerto, ubicado sobre la costa norte de la isla, habitado casi en su totalidad por el personal militar y sus familias. Hasta el año 1953 se llamaba Puerto Luisa, en honor de la hija mayor del misionero John Lawrence, cuya familia era propietaria de una estancia y aserradero en el lugar. Nos retiramos a descansar pensando en la partida, pero al día siguiente una nevisca sorpresiva que la famosa inestabilidad del clima fueguino nos impone prolongará la estadía y el encierro forzoso. En el pueblo, que cuenta con cine y centro cínico, hay también un museo llamado Martín Musinde, en honor al sacerdote austríaco que estudió aonas y llámanas en la década del 40, y el taller de Keninka, donde algunas mujeres indígenas exponen y venden sus artesanías. Pesca, caminatas y reuniones en el clima náutico que tiene como sede Almincabi, antiguo buque de la Armada chilena, fuera de servicio, constituyen las principales actividades recreativas de esta población, considerada la más austral del mundo. En el desolado cementerio local, que el cielo glomiso del temporal ensombrece, se encuentra la tumba de una de las últimas mujeres llámanas puras. La simple referencia evoca la extinción de pueblos que durante miles de años, mientras no tuvieron contacto con la civilización, fueron libres y únicos dueños del territorio. Los yaganes, o llámanas, adaptados a los rigores del clima austral, no tenían defensa, sin embargo, para las enfermedades de los blancos que los diezmaron. Cristina Calderón, una sobreviviente de aquella raza, integra el reducido grupo de aborígenes, descendiente de aquellos que todavía, a principios de siglo, poblaban la región. En Oquica, un cacerío próximo a un chorrillo que baja de las montañas, han encontrado lo que será posiblemente su último reducto. Perdido para siempre el nexo social con un pueblo que ya no existe, mantienen los restos de su identidad a través del idioma que muy pocos recuerdan. Solitarios y reconcentrados, cargan con el doble duelo de pertenecer a una cultura extinguida, sin haber logrado una inserción total en la nueva. Mientras su pasado histórico, atesorado en recuerdos borrosos, se manifiesta en antiguas canciones, que todavía entonan, cuando trabajan en sus artesanías. El pangue es una planta herbácea perenne, característica de Chile y el sudoeste de la Argentina, que florece en primavera y verano y se multiplica por rizomas. Esta planta, muy semejante al ruibarbo, es utilizada en la comida llamada uranto, típica del sur de Chile, que también se realiza en otras regiones de América. Los vesíolos del pangue, llamados vulgarmente nalcas, son comestibles y tienen un sabor agridulce. Comida de laboriosa preparación, el curato impone para su elaboración, el trabajo de un grupo, donde las mujeres se reparten la paciente tarea, de pelar y rallar papas, con las que se preparan unas pequeñas tortillas, que acompañan la comida. Eje festivo de reuniones en esta región. El misionario de la Real Academia, define al curanto como un guiso, hecho con mariscos, carnes y legumbres, cocido todo ello sobre piedras, muy calientes en un hoyo. El término guiso, a su vez, deriva de guisa, voz germánica, que entre sus posteriores acepciones hispánicas, incluye la de manjar aderezado. Mientras las mujeres avanzan con sus preparativos, en el hoyo, lleno ya con las piedras, se colocan capas de mariscos o carnes, que se cubren con las hojas del pan, entre las cuales se depositan luego las tortillas. Una capa final de hojas, deja aislada la comida, que se tapa con la tierra, previamente levantada. Este ingenioso y antiguo sistema de cocción, determina un sabor muy delicado y agradable, que hace del curanto, un plato especialmente festejado por sus adeptos. Los cielos nublados, que son una constante en el archipiélago fueguino, dan a la región un aspecto melancólico, aunque en las zonas llanas de Tierra del Fuego, suele haber días de luz brillante y cielo purísimo. Casi como una compensación, las nieblas no son muy frecuentes, sobre todo en la región oriental de la isla Navarino, donde solamente se producen cuando soplan vientos del este. En sus costas, eternamente abrazadas por las aguas, los barcos forman parte del paisaje habitual. Y muchas veces, el rumor de su construcción, incorpora una nota vital, a la quietud y a la soledad. Hombres de mar, que es decir, de férrea voluntad y ánimo templado en el peligro, viven en íntimo contacto con sus barcos, educando en ese ejemplo, a las nuevas generaciones. Cristina Calderón, llaman a Pura, igual que su hermana Úrsula, ha sido madre de diez hijos y tiene varios nietos. El día que ella y los otros sobrevivientes desaparezcan, la historia de su raza habrá terminado para siempre. Superado finalmente el temporal, que durante 48 horas nos impidió partir, dejamos atrás este puerto y sus historias para retomar el rumbo hacia los glaciares. Escapando a un temporal que se avecinaba, navegamos con buena velocidad, rogando que no aparecieran los temidos Willy Woz, turbonadas violentas que se desatan imprevistamente y pueden sobrepasar los 70 nudos. Estábamos ya cerca de la bahía Yendegaria, nuestro próximo objetivo, en cuya costa estaríamos protegidos de la tormenta cada vez más cercana. En la plaza Solitaria, junto al viejo amarradero de la estancia Yendegaria, se encuentran los restos de una embarcación que perteneciera al llamado Último Pirata de Tierra del Fuego, Pascual Ripoli, que se hiciera famoso por los contrabandos y por haber facilitado con su boleta algunas fugas de presos, a los que después del pago abandonaba en el lado chileno donde eran apresados y devueltos al penal. El recluso más famoso que transportó fue el anarquista Simón Radovitsky, autor del atentado que costara la vida al coronel Ramón Falcón, jefe de policía en 1909 y su secretario, Alberto Lartigó. El intento frustrado de Radovitsky ingresó a las crónicas de fugas que la historia del penal fue acumulando. Sin embargo, la estancia Yendegaria fue el escenario de otra que sí fue exitosa. La protagonizada por los militantes radicales Emil Mercader, Néstor Aparicio y Orestes Casanelo, enviados a Ushuaia por el golpe de 1930. Aparicio cuenta que caminaron hacia la frontera y más tarde se encontraron con dos jinetes que resultaron ser peones de la estancia Yendegaria, propiedad de la familia Cerca, donde fueron alojados. En el cúter de Orestes Grandi, un experto marino de la zona, llegaron a apuntar arenas, donde separarían sus caminos hacia Santiago de Chile y Montevideo. El antiguo galpón de esquila de la estancia, cuyas ventanas miran hacia la bahía, habrá sido tal vez recorrido por aquellos prófugos en la ansiosa espera del barco que vendría a buscarlos, poniendo fin a su odisea. Navarino Radio para Pedro Cala. Navarino, muy buenos días, señora de la ciudad. Sí, buen día, señor, este es velero Cala, comunicando Sarfe hacia Caleta Olla, cambio. Ocas, la he recibido, recibido, agradecido, velero, que tenga buena relación, mantengo, velero 1-6. Muchas gracias, señor, quedo atento, 1-6, cambio, pues. para nosotros, la odisea continúa enriquecida en el contacto con estas y otras historias de la tierra fueguina que a tanto seducen, convirtiéndola en meta de sus travesías. El canal, cuyas cartas todavía adolecen de imprecisiones, es una clara muestra del espíritu indomable que parece animar estas latitudes, aún después de 100 años de exploración. La navegación continúa con buenos vientos de 16 nudos hacia Caleta Olla y el seno Garibaldi, mientras evocamos mentalmente la nómina de exploradores que siguieron este rumbo. Por su carácter de pioneros establecidos en la región, se destacan los viajes realizados por miembros de la familia Brilles, que dieron hospitalidad a las misiones científicas que llegaron a fines del siglo pasado. Fueron ellos quienes realizaron consensos de llámanas después de la primera epidemia que los había diezmado. En 1884 los datos arrojaron un resultado de mil personas, 273 hombres, 314 mujeres y 413 niños. Dos años más tarde y luego de una epidemia de sarampión solo quedaban 397. A medida que nos acercamos a los glaciares y para los que luchamos contra el frío en la cubierta solo queda el recurso de bebidas calientes como el navegador, trago de vino, naranja y azúcar que reconforta la guardia del timonel. En América del Sur no existen glaciares fuera de la cordillera de los Andes observándose la máxima glacialización en el sector meridional de los Andes patagónicos siendo clasificados como hielo continental patagónico norte y sur respectivamente. El sector sur que tiene 360 kilómetros de longitud y se extiende por más de 3 grados de latitud con un ancho promedio de 40 kilómetros es el más conocido gracias a los exhaustivos estudios realizados por Mario Bertone. Gracias a que ha formado su curso la misma ley física de un río en la parte de arriba en la parte superior es una cuenca de alimentación y se llama ventisquiego donde están las ventiscas que acumulan la nieve y al depositarse en las cuencas superiores se van almacenando año tras año y se van comprimiendo transformando de nieve hasta que se forman cristales hasta que se forma el hielo de glacial eso después por la presión de las cargas superiores se va escurriendo hacia el bajo se va escurriendo hacia el bajo como un río y se obedece a las mismas leyes físicas en el centro tiene mayor velocidad en la superficie mayor velocidad en los márgenes es más lenta la marcha y en el fondo también en el sector argentino los claseres más importantes son Fitzroy Viedma Uppsala Agassiz Onelli Espegazzini y Perito Moreno el más grande es el Usala con una superficie de 595 kilómetros cuadrados el mundo acosado por la desertización causada por sobreexplotación en los cultivos deforestación exceso de pastoreo e irrigación insuficiente factores relacionados a su vez con la supervivencia de alrededor de 850 millones de personas se ha tomado conciencia de la gravedad del problema que impone la protección de toda fuente de agua potable y por esa razón que la existencia de los glaciares afectados también por el efecto invernadero que ya origina en ellos fenómenos de retroceso se plantea como un tema de trascendencia internacional la importancia de las masas o de estas masas de hielo para el primer de tierra es porque constituyen el mayor reservorio de agua fresca del agua más pura que existe en el planeta dentro de los muchos tipos de glaciares que se encuentran en la naturaleza nos encontramos con glaciares cuyos frentes terminan en tierra y son glaciares que se encuentran en la mayor parte de nuestra cordillera central y parte de la cordillera del sur y por otra parte tenemos glaciares cuyo frente termina cuyo lengua frontal termina en el mar como los glaciares del canal de Beagle y por ende se encuentran sometidos a un proceso de desprendimiento muy intenso la naturaleza nos ofrece si la administramos sensatamente un regalo interminable Gerald Durrell naturalista hijos de un siglo tecnológico pero sobre todo hombres preocupados por el futuro de un mundo en peligro sentimos más que nunca la urgente necesidad de las medidas de conservación planetaria hace miles de años cuando la tierra entera era un paraíso los hombres primitivos tuvieron la innata sabiduría de respetar los elementos y recursos de este mundo donde daban sus primeros pasos como ellos lo hubieran hecho en cualquier travesía y porque la destrucción no ha llegado a ti todavía pudimos aprovisionarnos de agua en la cascada de un bendisqueo canoas o veleros el espíritu es el mismo hacer un alto en este bello lugar donde el tiempo parece detenido en la zona de la cordisera darwin se calcula en unos 10 metros el nivel de nieve caída por año patrón que se integra a las características climáticas de una región donde las precipitaciones de agua en forma de lluvia nieve granizo y cristales de hielo es muy abundante es justamente esta característica la que permite la formación de glaciares que se originan por acumulación de nieve en las cuencas superiores donde no se licua totalmente durante el año estos reservorios de nieve o ventisqueros sufren posteriormente algunos cambios en su masa que la convierten en hielo glaciario más tarde cuando su frente llegue a la costa acabará desprendiéndose para volver a ser agua este ciclo perfecto se determina por el clima y si este se altera el planeta mismo se desequilibra los pueblos que aquí vivieron intuyeron estos maravillosos los mecanismos y para respetarlos los integraron a sus mitos el lobo marino de dos pelos llamado por los llamanas caikush o lufkaya se distingue por una coloración parda o café oscura con tintes grisáceos en la zona dorsal y acanelada en la zona ventral la especie más graciosa y ágil en sus movimientos que los lobos de un pelo ha sido casi exterminada por matanzas reiteradas y es muy difícil encontrar colonias como esta dentro del archipiélago fueguino donde todavía en la década del 70 se vendían sus pieles en Ushuaia a nivel nacional se la considera una especie amenazada cuya casa está prohibida y se encuentra registrada en el convenio para la regulación del comercio internacional de la fauna y flora silvestres llamanas y alacalufes nómades canoeros mudaban continuamente sus campamentos que armaban al azar de sus extensas navegaciones ellos entraban a los bosques cuando necesitaban conseguir troncos o grandes planchas de corteza de árbol con los que construían sus embarcaciones el pan de indio hongo que crece sobre lengas cohingües y mires donde se lo observa como un mugo en el tronco produce frutos semejantes a los damascos que abundan en otoño e invierno estos frutos eran incorporados a la dieta de los nativos integrada básicamente por mejillones como testimonio de ese hábito subsisten grandes montículos de barbas llamados concheras que indican el lugar donde existieron aquellos campamentos después de abandonar la quietud y el verdor paradisíacos del bosque volvemos a nuestro rumbo que culminará en el seno Garibaldi avanzando en una tarde que declina y apaga lentamente los colores del paisaje mientras nos preparamos para una nueva noche a bordo con la satisfacción de otra etapa cumplida nuestra apasionante travesía continúa hacia el oeste las razones para utilizar la tarjeta American Express nos aproximamos lentamente al que sería punto final de un proyecto soñado tratando de prolongar este momento único que debía terminar con la partida había un gran silencio que nadie trató de quebrar porque todos nos sentíamos igualmente abrumados ante la serena belleza del lugar los colores cambiantes del glaciar matizados por una gama increíble de blancos y azules que desafían a la imaginación nos permitieron comprender cabalmente la admiración que dejaron registrada en sus relatos los exploradores que llegaron hasta aquí los fragmentos que constantemente se desprenden de estos ventisqueros flotan por todas partes y el canal con sus montañas de hielo parece en el espacio de una milla un mar polar en miniatura Charles Darwin mi viaje alrededor del mundo notas del 29 de enero de 1833 Alberto de Agostini el sacerdote explorador que tanto contribuyó al conocimiento de la geografía de la tierra del fuego se acercó también a estos parajes atraído por la descripción que hiciera de ellos el capitán Santiago Bobe en su viaje con la goleta San José de Agostini cuenta que mientras seguimos por este canal se nos presentan de repente inmensos ventisqueros que tienen su origen en el interior de la cordillera de Darwin y majestuosamente bajan hasta el mar como impetuosos ríos de hielo el sacerdote salesiano y su equipo llegaron aquí a bordo del vapor Armando desembarcando el 28 de diciembre de 1914 al afrontar el momento de la partida tan emocionado como nosotros escribió las notas que se publicaron bajo el nombre de mis viajes a la tierra del fuego partimos después de cuatro semanas de permanencia por parte nuestra en aquellas remotas soledades donde habíamos pasado muchas horas de ansias y de trepidación pero donde habíamos disfrutado también de solemnes momentos de indefinida paz y de poesía con la contemplación de los más maravillosos espectáculos de la naturaleza virgen y gravía aquella observación sobre horas de ansia y trepidación alude a una situación que sigue imperando en estas aguas a cuyas profundidades que se ignoran se agrega el golpe de hielo sobre el casco como una clarísima advertencia que mantiene el estado de alerta la hora del brindis que nos habíamos jurado cumplir con hielo milenario había llegado y solamente aquel que haya realizado una travesía semejante puede comprender lo que sentimos en ese momento solos en aquel paisaje de ensueño saboreamos el placer intransferible de haber cumplido un objetivo venciendo los obstáculos que esta aventura nos había impuesto porque la experiencia del viaje tan ligada a la del cambio en busca al hombre enseñándole a vencer sus propios límites después de haber cumplido este rumbo mítico hacia el oeste entendimos la veracidad de aquella mutación de la leyenda que convirtió a cada uno de nosotros en un hombre transformado milan 10 dólares 20 40 30 150 150 600 Gracias por ver el video.